¿Qué tal, raza? Bienvenidos al podcast, el número 7, el de la suerte, mi chichis. Un episodio más, chiqui. 7, 7, 7, 7. 7, 7, 7, 7, 7. Bienvenidos al podcast. Niño, ¿quieres vestirnos con la obra? ¡Saludos! ¡Qué ánimo, cabrón! La neta, güey. Me voy levantando, la neta, pero saludos a todos los que no han dejado de ver todos los episodios de este bonito podcast. Así es, desde el bus, ¿cómo andan los recoditos del podcast? El podcast, dijera el Chocolona, señor Marco Piqueroa. Así es, aquí estamos, bien contento porque ya ha gustado mucho a la gente, le ha gustado ver mucho los podcast y pues estamos encantados de hoy, por primera vez, el grupo Horacio se suma a esos podcast. Es que el amigo es medio batallosito, se va para Querétaro, no lo hallamos, ya queremos ir todos hasta Querétaro a grabar con él, a ver si tiene tiempo. Ya se acabó, vamos a hacer uno. Hasta nosotros, que está la plática y toda la contas. Y eso, ¿cómo andan los recoditos? ¡Qué bárbaro! ¡Bien! ¡Qué palabra! Si quieres, ya no me quedo con nada. Cuéntale a la gente, ¿de qué se va a tratar este podcast? Ah, bueno, el día de hoy tenemos un tema muy padre que la gente lo estuvo pidiendo y la verdad que nos llena de gusto, ¿no? Porque son recuerdos muy bonitos que, hay recuerdos muy bonitos que se ocupan platicar, ¿no? Que te regresan, te motivan. ¿Qué, qué, qué, qué se trata? Dice, Marco Piqueroa. No, el tema de hoy se trata, ¿cómo? ¿Cuál es el tema? ¿Cómo ingresamos a la banda? Las posiciones asexuales de Carolina. ¿No era este? No, no. ¿Qué posiciones de que se hiciera? El tema se llama, ¿cómo ingresamos o qué hicimos para integrarnos a la banda Los Recoditos? Vamos a platicar un poquito de la historia de cada uno. Aquí entre todos vamos a estar nos preguntando porque, oye, no sé cómo entró Brighton, el compu Horacio, pues tampoco. Pues abrió la puerta. Marquiño ya abrió la puerta, pues entró aquí. De Marco, ya más o menos me sé la historia, más o menos, porque es de los fundadores de aquí, de la banda. El chiqui no me la sé, la historia no me la sé, entonces yo creo que no sé si saben mi historia, pero va a estar muy interesante. Esperemos que compartan esa transmisión para que llegue muchísima gente y aquellas personas, esto es muy importante, para aquellas personas que están siguiendo ese sueño de la música, pues yo creo que les puede interesar la manera en la que uno le llegó la oportunidad, ¿no? Y, pues bueno, para que no desistan, chiquitín, creen que de repente nos dijeron, ya estás dentro, ¿no? Se trata de estarle chingando con tiempo, estarle echando ganas y, bueno, pues puede que les sirvan algunos de los consejos que les podamos dar o qué es lo que hicimos. Por ejemplo, yo, en cuestión de subir videos, esto y lo otro, irme a Mazatlán sin nada, dinero, ir a chingar. Sí, ya ves, así es, cada uno tiene su experiencia, entonces la vamos a vivir ahorita, vamos a empezar, ¿con quién empezaremos, chiquitín? Bueno, la verdad, chiquitín, no, soy el marco Figueroa, marco Figueroa, sí, soy el marco Figueroa, tenemos que empezar, por orden. Bueno, corrí el año de mil... ¡Ah! ¡Ah, mi compadre! No, estuvo, la, bueno, la historia, pues como dice mi compañero, fue una, pues soy de los fundadores, este, nosotros empezamos en el, yo empecé, estudiaba, creo, la preparatoria, cuando empecé a, a, este, a ensayar, porque en la colonia, el, el señor Isidoro Ramírez ahí vivía, tenía a sus hijos, que es el Chilón, el Juanel, entonces, entonces ellos, le, le, yo lo que era muy vago, sus hijos, y dijo, voy a meterlos a la música, a ver cómo les hago, entonces, era tratar de juntar los más, eh, muchachos que se pudieran en el barrio, y a mí me llegó la invitación de, de ellos, porque eran de la, del barrio, y ahí fue donde yo empecé a, a estudiar el solfeo, bueno, ya había estudiado solfeo, ya lo conté la vez pasada, creo, porque en la secundaria iba bien mal el músico y me metieron a solfeo. Pero empezó en la secundaria. En la secundaria me metieron a solfeo los solfeos, porque iba reprobando la música, la materia de música. Ah. ¿Era como castigo, señor Marco Figueroa? Era, no, no era castigo, tenía. O sea, le gustaba a usted, pues, y. No, que me iba a gustar. Nomás por, no. No, no sabía ni qué chingar, no. Mi papá me metió. No sabía ni qué chingar. No, no sabía ni qué chingar. No, no sabía ni qué iba a ser. Entonces, doy cuenta que eso fue lo que pasó, mi gente me metió a, a Limba. ¿Te acuerdas de Limba? Estaba por el Mural. ¿Te acuerdas de Limba? Eh, y ahí fue donde yo empecé a estudiar el solfeo de los solfeos, pero para mejorar la materia de, en secundaria fue eso. O sea, pero. Un rato me di cuenta que sabía más que la maestra, fíjate. Ah, pues, ¿qué? Sí, porque es que. Tomó clases de extracurriculares. No sé qué, qué tipo de, 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 de estudio llevan ellos, los maestros, porque no creo que vaya a ser, que sea el de solfeo de los solfeos, ¿eh? No. Ese es otro rollo. O sea, usted estaba en la secundaria, pero le dieron clases de artística. Me daban artística. Y ahí iba mal, pues. Y ahí iba mal, malísimo. Y aparte lo metieron en una escuela de música. Para mejorar. Para mejorar. ¿Acaso no dije eso o qué? O sea, se está repitiendo lo que estoy diciendo yo. Dios mío, tanto. Bueno, entonces, en la prepa fue cuando ya hicieron eso en el barrio y me invitaron. Entonces, cuando el señor Isidoro Ramírez decía, don, ¿cómo decía el enunciado ese que decía, don, con las, con las, estas notas musicales? Ay, ¿cómo decía? No, no, no. No sé, pero había un enunciado que el, el. El re el amido. Ah, algo así. Ah, algo así. ¿Cómo, cómo? Don Ramón, don, don, no sé qué, René Solía, no sé qué. Entonces, ahí venían las notas musicales. Así es como empezó a, a, a este, a enseñarnos el señor Isidoro Ramírez. Pero yo, en caliente, cuando decía, a ver, ¿qué notas? Y yo le decía volar porque ya tenía el estudio. Oiga, no le dijeron como, como la persona que dijo, mamá, llega el niño de la familia de músicos, ¿no? Sí. Imagino que fue a su casa. Que llega el niño y le dice, mamá, mamá. Dice, do re fa mi fa fa. Y luego le dice la mamá. Do re mi do en el sol fa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No han sido por la interrupción, hijo. Número 34. Estuvo medio desabrigón, ¿eh? Lo de chiste. bueno y así fue como empezamos después de toda la gente que había ido del barrio a estudiar pues nada más quedamos como unos 4 yo creo, del barrio entonces ahí empezamos y seguimos yo creo que a los 7 o 8 meses llegó con los instrumentos y a mí me preguntó Don Chilolo que quería tocar le dije pues se me hacía curar la trompeta, le dije ah pues una trompeta yo creo que no tenía los instrumentos y como él tocaba el tromón pues le llegó tromón a fulano y me tocó a mí también el tromón ahí fue donde yo ya estuve estudiando y la fregada y ya fue yo creo que estar ensayando como un año aprendiendo fue que los otros hijos de los músicos de la banda del recodo estaban estudiando por su lado cada quien y se les ocurre juntarse todos y ya pues fue en el 89 cuando llegó la raza, llegaron los amigos, me acuerdo que eran los Arabia llegaron a invitarme junto con los Ramírez que es el Chilolo y el Juanelo los invitaron, los convirtieron a todos y fue como se armó los recoditos ahí así fue como yo llegué a la banda de recoditos así comienza la banda de recoditos así comenzó la historia musical de Marquiño pero así inicia la banda al mismo tiempo con la banda los recoditos de los jugadores el señor Marco Figueroa que chupo ya que el autobús es de Marco Figueroa un pedacito de este autobús es de Marco Figueroa sí, claro no, está muy bien qué cosa, cómo se entera uno de las... tengo mucho tiempo conociendo a Marco Figueroa que chulada vamos con Cristian a ver, sí, vamos a ir por... lo mío fue algo muy chistoso porque databa del año de 1990 pero te voy a interrumpir sí un tantito esta agrupación que les digo es del 89 duró hasta el 99 más o menos con cantantes como Pancho Barraza Chayo de la Lola Saturnino Saturnino y Primitivo Primitivo y Saturnino que son los primeros y quititos vocalistas de hecho nos agarramos de un mariachi que es el Continental todavía y estaba Primitivo y Saturnino que le dicen túni para que no se escuche tan gacho y él está ahí trabajando toda la... ¿cómo se llama? la viruela la viruela con Pancho Barraza todavía entonces esa generación llega hasta el 99 entonces en el 2001 con pláticas con Poncho Lizárraga platicamos de qué onda con el nombre que por qué estaba parado yo me acerqué con él y entonces él fue el que me dijo vamos a trabajar en eso vamos a hacer otra generación y fue cuando ya en el 2001 yo empecé a buscar otra vez músicos y ahí mi compañero es donde ahí... como dice el señor Marco Figueroa aplausos 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 bueno empieza la segunda generación ¡papariona! es cierto hoy te voy a explicar cómo empezó la segunda generación porque... sí, la verdad sí la segunda generación comienza en el 2001 como ya lo dijo el señor Marco Figueroa este... invitándonos pero a mí me pasó un caso muy chistoso porque en ese tiempo estaba en la banda con mi abuelo mi abuelo tenía una banda que se llamaba El Ritmo de la Costa ahí en Mazatlán Ritmo de la Costa sí, entonces tocaba mucho en la Isla de la Piedra había un lugar que se llamaba El Palmar en la Isla de la Piedra donde iban muchas personas del género lésbico gay y toda la cosa se juntaban todos los domingos entonces a un lado había otro restaurante que se llamaba El Molocay en ese restaurante había un mesero que se llamaba Marco entonces siempre cotorreamos con él los muchachos de la banda íbamos y comíamos allá nos regalabas el tostado y el ceviche nos regalas un beso sí, acá hay una tostada entonces ya pasó eso y Javier el Gato usted viene siendo como fue familiar de usted ¿verdad? es este es tío es primo de mi hijo de Omar del Charrito del Charrito entonces por él fue que me dice oye Marco Marco me preguntó tu número me dijo pero yo pensé que Marco el de la Isla de la Piedra y le dije ok, dáselo no hay ningún problema le dije estamos cotorreando resultó que era el señor Marco Figueroa que me habló a los días me marcó oye ¿sabes qué hijo? ocupo que vengas a hacer casting tráete tu clavinete ven a mi casa siéntate aquí en mis piernas siéntate aquí en mis piernas no te creas no, no te creas no, fui con el señor la verdad iba muy nervioso porque yo tenía ya tiempo en la banda con mi abuelo de hecho ni a mi abuelo le dije que iba a hacer casting ni a mi mamá fui a hacer el casting no quería decir nada absolutamente nada y fui iba nervioso llegué a la casa de la mamá del señor Marco Figueroa muy recuerdo lo tengo muy presente me dijo pásale ya subimos segundo piso ¿no? mi cuarto y me dijo ¿entraste en mi cuarto? mi cuarto me dijo acuéstate ah es cierto fíjate quedó una anécdota ahí porque todos los que estaban en el cuartito entonces ya me pusieron ¿cómo se llamaba? Sergio Andrade Sergio Andrade porque todos estaban en el cuartito es cierto todos llegamos al cuartito salíamos contentos o muy mal con razón sigue aquí en la empresa de hecho ahora ya pide el cuartito quiero regresar al cuartito y así pasa y ya el señor hago el casting con el señor Marco Figueroa me dice ok te vamos a hablar si queda me fui yo pues no dije nada a los 15 días o 3 semanas más o menos me marqué me dice ¿sabes qué hijo? quedaste no encontré a nadie nadie quería entrar nadie quería entrar era el único entonces para esto me dijo que llevar una foto la primera vez trae tú una foto no una foto llevé una foto acá donde estaría acá acaba de ir a Monterrey me tomé una foto tirada en el pelo entonces llevé una foto y no me acuerdo si grabamos un video o algo eso fue después en la bodega la sirena que nos grabaron a cada uno qué instrumento me llamaba instrumento y así cosas así entonces de ahí pasó y bueno aquí sigo desde el 2001 Marco me habló me dijo ven en ese entonces eran casete ven por el casete para que estudie las canciones fui por el casete a su casa y ya desde el marzo del 2000 no recuerdo la fecha pero fue más o menos como a mediados de marzo que empezamos a ensayar pero yo siempre cuento en nuestra primera tocada fue el 15 14, 15 16 de septiembre a partir de ahí cuento que ya el aniversario pues de de estar en la banda entonces así fue mi entrada a la banda de los recoditos gracias al señor Marco Figueroa gracias y al cuartito bravo gracias al cuartito y luego tenía una cosa que le llamaba no se crea no se crea pasamos con el compa Arancio que fue después ¿en qué año entraste? 2001 yo entré en el 2001 en la segunda generación en el 2007 en el 2007 entró pero no te fue el cuartito usted no gracias a Dios no me te fue el cuartito dice que se le está antojando ahorita no fíjate que una cosa bien curiosa cuando iniciamos en el 2001 esta generación no fue tan no fue tan difícil el conseguir a los plebes porque había mucho plebe y con talento que de volada teníamos para escoger pues entonces ya en el 2007 como me dice mi compa Arancio estábamos pasando una etapa que no estaba tan bien la banda porque pues igual no es fácil pues entonces había muchas razas que nosotros le poníamos el ojo y no quería no quería entrar entonces llegamos con el compa Arancio yo no lo conocía la verdad no sabía ni cómo tocaba nomás me recomendaba él estuvo en la banda Vuelta de Río con mis hermanos y ellos fueron los que me dijeron de él pero yo llegué a él porque había mucha raza que no que ya me había dicho que no pues llegué con él sin saber que el vato era un excelente músico o sea era lo que había pues no no pero neta que sí sí el destino el destino sí la verdad sí sí era lo que anduvo también con la la logo no fue no con el Fernando la banda la banda reina de Mazatlán Sinaloa y así bueno fue en el 2007 cuando yo estaba en la sala de mi casa y entré aquí y lo gustó jugando en Querétaro jugando FIFA no en Mazatlán ah pero usted de Querétaro se fue para Mazatlán Ander ya tenía tres años en Mazatlán viviendo tres años en Mazatlán y ahí me tocó estar estaba jugando FIFA FIFA 7 justamente ya existía el FIFA cuando recibí la llamada del señor Marco Antonio Figueroa para decirme que me invitaba a mandarme repudito y para esto tengo un cuartito y para esto antes de dar gracias en la agrupación que yo andaba dije que sí luego luego sin dar gracias en la agrupación que yo andaba le dije al Marco Figueroa sí sí entro y me dice sí nada más ocupo ir a tu casa para ver para ver si está morrillo pues y aparte es cierto voy a lo mismo de que no la gente no quería entrar yo a él ni siquiera le hice casting pues o sea sí me lo recomendaron de que sí tocaba muy bien pero también ocupábamos ya meter gente pues entonces en comparación no le tocó ir al cuartito ese casting no se lo hizo en lo que llevaba Marquinhos un chico baño una peinadilla para comer así se puso guau oye o para si ahí le dije que yo entraba y ahí cuando llegó ya estaba parando en la casa y ahí vivía cerca de con mi mamá nos gusta pasar a tomar una tacita de café es que es cierto como dice Marco nosotros en esa etapa hubo una etapa como del 2005 al 2008 más o menos que en una etapa del 2005 al 2008 que nadie quería entrar a la banda y en eso se salieron los integrantes de aquí para irse con Carlos ¿se acuerdan que se fueron con Carlos? con Carlos Salavia con Germán Montero con Sergio Vega entonces la banda se quedó como que volando se andaba desbandando todo entonces sí pasamos una etapa que pues la raza no aguantó pues no aguantó la falta de trabajo y sí había mucha ilusión pero a veces con Cigar no hay trabajo pues es un merda mucho pero ganas las ganas de ahí sí bueno y así es la historia y ya no salí de la casa ya estaba Marco que se va a jugar esperando ya me vio y dice no pues te ven que invitar para que para que esa parte de la banda recodito ya me había mirado ahí al salir de la casa y le dije no pues sí oiga ya es un hecho que si entro la banda hasta después supe que había quedado yo porque uno me había contestado el teléfono y otro no recuerdo si tenía algún vicio o algo así y dije vamos con rico muchas suerte uno era loco y el otro no me contestó y el que me contestó pues quedó el comporacio si me ha platicado dos o tres anécdotas así de que de antes pues cuando cuando arriba o bajo arriba este que si pues que estuvo cabrón en aquellos en aquellos tiempos hubo una rachita que pues no había nada no sé la banda los recoditos pues bueno no destacaba de cierta forma en la que la gente le tuviera confianza o lo musicaba pues y a pesar de que ya tenía un nombre y fíjate que yo con esa con esa idea o sea yo en el 2001 dije yo veamos los recoditos yo viví esa etapa de los recoditos desde su inicio y luego con Pancho Baraza que pegamos era un boom pues entonces la mala organización llevó a que el recodito terminara pues entonces yo dije no como no como no vamos a tener trabajo a ser exitosos si tenemos un hombre ya conocido pero ahorita ya cuento que las etapas pues fueron cambiando pues la gente que iba a los bailes en aquella época ya estaban casados acá y tenían otros compromisos teníamos que que cautivar gente nueva pues y eso fue lo difícil para nosotros porque desde el 2001 hasta el bueno desde el 2001 hasta el 2004 yo creo que estuvimos el 2001 estuvimos trabajando y la verdad era más o menos pues íbamos pero ya después bajó la chamba y no encontramos el éxito no sabíamos qué hacer ¿por qué? porque nosotros tenemos un tipo de música que había pegado en aquel entonces que era lo romántico con banda entonces imagínate entonces nosotros queríamos seguir la misma línea y eso fue donde la regamos nosotros porque estábamos queriendo seguir con la balada rítmica y nos esforzamos por hacer eso pues cuando cuando la música iba moviéndose rápidamente yo creo que eso es eso es la parte importante o no sé pero influye mucho cuando cuando hacer como los ciclos pues los ciclos el ciclo de Pancho Barraza pues fue como dice la balada rítmica ¿verdad? y les funcionó muchísimo y eran otras generaciones y la gente se se emocionaba con ese tipo de música que estaba en el momento pero ya llega por ejemplo el 2000 la segunda generación de los recoditos y marcó la diferencia viene pura fiesta pues pura parranda pura peda fue cuando se atrevió a ponerle así bien pedo y eso porque usted comentaba que esas palabras no se utilizaban antes era muy grotesco pues ahorita ya imagínate ahorita ya y decir ando bien pedo o sea no 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 existía eso existía la verdad era una línea y de hecho nada más por ejemplo ando bien pedo nomás tenía eso era lo único y jodido que era prohibido en la radio entonces como ha cambiado pues ahorita como está todo lo que se dice y por qué porque ya no tienes que entrar a la radio ahora por un medio de plataformas las plataformas no ocupan decir ay dijiste una mala palabra malas en redes sociales todo se ve todas las olas se encuentran como una palabra que tú tienes todo se va entonces nos regresamos contigo ¿con quién nos quedamos? ¿cómo entraste a banda recodita? pues mi ingreso a la banda voy a platicar un poquito desde mi ingreso al género banda porque yo la gente la gente no sabe que yo no cantaba música banda yo de donde soy de Monclova no se da no se da el género banda no hay músicos de banda pura cumbia lagunera sonoras y todo ese rollo yo trabajaba en un grupo versátil de 5 horas en bodas quinceañeras y duré 6 años y tan tan pues ¿me entiendes? cuando de repente alternamos con una banda de Monterrey que ya me imagino que saben qué banda es este bueno con la tracalosa de Monterrey y este y me me emocionaba mucho el género ¿no? y este y pedí un palomazo y nunca pensé que me hubieran dicho que sí ¿con tequila o qué? no cantar una canción me dicen que sí canté mi gusto ves la neta la canté para el perro pues porque yo no sabía nada del género no sabía nada 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 señorita este pero mucha gente me dio su buena vibra pues y me dijo que que se me escuchaba bien y este y lo otro y a partir de ese me metió el chip de que quería meterme al género banda al género banda ¿cuántos años tenías? no pues no sé cuantos años yo creo que unos 19 19 años sí 19 años ¿cuál es tu cumbia preferida que cantaste ahí en el grupo en el pueblo? mi cumbia preferida no sé pues siempre me gustó una cumbia que se llama Viento o sea que si hubiera seguido ahí en el grupo nunca se hubieran dado cuenta nunca hubiera tenido no no porque ahí es local pues ahí es local no pues no hay mucho no hay mucho esta onda de crecimiento pues no hay mucho de ese como de crecimiento tienes que salir tienes que salir a buscarle entonces yo a partir de ahí mandé mensajes a muchas bandas que había allá en Monterrey y en Saltillo y mandé videos cantando yo banda no canciones que ya sonaban y este y pegó el chicle en Saltillo me fui con una banda en Saltillo duré un mes en Saltillo y luego y me sale todo así porque me salí de esa banda porque la neta los plebes eran mis borrachos entonces entonces aquí no vamos a salir todos para que se quede solo la cara de Marcos vamos a salir toda la banda y se va a caer el solo neta güey iba saliendo de mi casa yo no era yo no era tan desmadroso como soy ahora neta neta iba saliendo de mi casa iba saliendo de Colistopaz yo no era tan desmadroso y un mes un mes exactamente duré y luego me hablaron de Monterrey de otra banda que allá hacían videitos musicales y esto y lo otro y dije bueno vamos para allá y ahí duré un buen tiempecito y luego nace mi hija llegó un momento que llegaron muchas bandas a Monterrey y el trabajo se cayó se cayó el trabajo me salí de la música me fui para Monclo me fui a trabajar en una tienda una casa de empeño porque no tenía ni para los pañales fue cuando me trepé a los camiones y anduve aquí allá haciendo porque no había dinero si de repente Monclo va trabajando en la casa de empeño tuve noticias de la tierra sagrada tuve noticias de ya estoy diciendo nombres si no me regañan de de la rancho viejo entonces yo dije acá no no sé por qué por qué me están hablando desde Mazatlán bandas de Mazatlán no entiendo y para mí era una emoción pero dije no aquí estoy bien trabajando ya ya fue porque iba a ser gerente según asistente de gerente de repente me hundié y dije sabes qué voy a regresar a la música duré seis meses sin cantar voy a regresar a la música pero le voy a dar hasta donde tope hasta donde tope voy a Mazatlán a ver qué pasa yo en Mazatlán yo no conocía a nadie ni nada y me fui para Mazatlán y antes de irme compré el boleto para una semana para adelante y este y a metade de la semana me hablaron de una banda del 14 pues que tenía banda le dije no voy yo voy a la huipa a pedir paro yo iba llevaba una fericita para pagarle lana a una banda unas dos rolas y cantar con ellos y ya terminando de cantar decirles pues dame jalen o sea lo canto con ustedes aquí en la playa y este y así quedó pues total el 14 me dice que sí y yo llego a Mazatlán directamente por una banda y a vivir en una casa fue lo chingón al mes voy a trabajar un antro ahí en Mazatlán que se llamaba el enví el miches y este y ahí me ve este amigo el Nápoles que por cierto le mando un saludo al Nápoles que dice que ya me olvidé no es cierto viejo estoy bien agradecido con usted por haberse dado la oportunidad de escucharme me acuerdo que echamos un palomazo me acuerdo de todo pero por ahí me supe que decía que ya no me acordaba de usted si me acuerdo de usted sabe que estoy bien agradecido y ahí la pasamos chingón en la playa después de que entran los recoditos bueno total estábamos ahí me pide mi número me dice la empresa del recodo está haciendo casting no sé para qué banda dice no sé si para recodo para recoditos pero están buscando vocalistas te voy a recomendar y saliendo de ahí íbamos para Zacatecas en Zacatecas me habla Martín Castro me van a mensaje de parte de la banda me recodo y yo me dios a la madre le metí un putazo aquí al micrófono no mames a la verga o sea era una emoción chiqui que ya me veía adentro yo ya me veía adentro del cuartito del cuartito de Marco que era no el cuartito vino después este y la neta pues bien emocionado me dijo puedes venir el lunes si oiga si puedo o sea yo no sabía ni qué chingas iba a ser el lunes si iba a alcanzar con dinero si tenía pago no te doy nada y fue un sábado en Zacatecas el domingo de regreso nos quedamos en la sierra de Durango se descompuso el pincho tubo y nos quedamos todo el día y desde la mañanita hasta en la noche a las 12 de la noche que fueron por nosotros y pues nos tocó todo el frío de la sierra en la mañana y luego en la tarde todo el calor de la sierra y en la noche otra vez el frillazo íbamos a comer hasta una caseta de chingada llegué malísimo de la garganta pero cuando llegué porque íbamos muy despacito llegué como a las 5 de la mañana por ahí llego a mi casa me duermo me despierto temprano voy a una farmacia para inyectarme porque la cita la tenía a las 5 de la tarde del lunes el casting ahí con la empresa en la oficina y este y de repente me inyecto creo que fue un alín alín me inyectan dije viejo inyectame lo más perro que tengas le dije tengo un compromiso muy importante es un casting le dije y quiero quedar y ando malísimo ando bien cansado de la garganta ando enfermo y la chingada y este y sabes que mejor no vayas te voy a te voy a inyectar esto y la chingada ya quedó me fui a dormir otra vez y me habla Martín Castro otra vez viejo a las 5 me desperté me compré unas manzanas con miel y la chingada yo quería tener la garganta con madre no llegué con la garganta muy perra pero si me llené muy bien más o menos y cuando llego a la oficina me paso la dirección y entro y había una cámara y cosas así y volteo y estaba Poncho Lizárraga y yo dije no vete a la de no mames Poncho Lizárraga este amigo nomás lo vio en la tele si me va bien y Martín Castro pues ya conocemos a Martín Castro con esa manera de ser tan 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 como se llama como se puede decir si pues dicharacero que le vale verga todo dicharachero y Poncho Lizárraga en una computadora así como que muy serio y me saludó y todo y este ya me pusieron a hacer el casting primero ahí con ellos me presenté y todo y luego me pasaron a cantar adentro del estudio y me dijeron pues mira viejo si te hablamos muy bien te vamos de una cosa hay muchísima gente creo que me dijeron que como 100 personas 150 200 personas que estaban haciendo casting si te hablamos muy bien y si no pues muchas gracias ¿no? ¿qué cantaste? canté ¿no te dijeron que las escucharan? no no me dijeron simplemente que las escuchara canté lo que yo quise al principio y creo que la canté la huerecita me tornamos secreto y este y el día me metí a cantar de la banda pues al estudio y me dijeron si te hablamos con madre y si no pues ahí nos vimos y me dicen eso sí ya no cantes con nadie ah cabrón y luego que qué o qué cómo va a comer la chingada espéranos espéranos chingada y le digo poncho oiga pues regáleme una foto ya si no regreso pues ya mínimo tengo el recuerdo de la foto quién sabe dónde quedó esa pinche foto y me tomé la foto y así quedó y luego de repente a los días me hablan este viejo cómo andas bien este tienes chance de venir a la oficina sí oiga ahí fue cuando conocí a Marco Figueroa y me agarró de la mano y dijo ven siéntate en mis piernas que dijo el cuartito va a quedar bien parado el marco no a ver si tiene uno ese y llego y me pasaron a otra parte de la oficina a otro cuartito pues imagínate la mesa la sala de juntas una mesa grandota pinches sillas mamalonas y pura gente que la neta pues le apestaba la cagada o sea le apesta todavía y este conocí ahí a la gente de la oficina conocí a Marco luego lo ubiqué y este estaba Martín Castri Martín Castri organizando todo el pedo estaba y así y este y me comentan de que oye pues él es rafa uno de los no sé qué de la chingada y este y luego me dice Martín yo la neta dije vamos a hablar no más me dijo Martín Castri te puedes cantar dios y si pues si ya queda le dije la verdad que no vengo preparado pero voy a cantar y empezó a cantar le saco unos celulares que por cierto Marco Figueroa apenas hace poquito como cambalache de un de un masajeador me pasó los videos que yo los quería recatar ¿eh? la huarecita la huarecita mi eterno amor secreto y no me acuerdo cuál más mira la neta la neta bueno yo que viví ese día nos fuimos a escuchar a todos los eran cinco nada más los que había entre ellos estaba él y empezamos a escuchar pero estábamos escuchando las canciones con ellos de recoditos pero no veíamos al a quien la cantaba pues era una técnica que según tenían ahí en la oficina ¿no? me hablan después oye te vamos a mandar en avión oiga yo no sé andar en avión le dije yo no sé andar en avión entonces ¿cómo te mandamos? le dije no mándeme con el staff no hay pedo me voy ahí atrás donde sea le dije pero mándeme con ellos yo no sé andar en avión y luego me dieron me acuerdo que para esa gira para esos tres días me dieron cinco mil pesos y no mames a la vida no los había juntado yo no no mames no los había visto juntos yo esa madre así y luego me fui y ahí llegué la chingada y canté dos canciones o tres en querétaro este en hidalgo y no me acuerdo en cuál voy a ver si voy a subir un video aunque sea un video de cuando el casi trae un saquito rojo negro ¿te acuerdas? si se quito negro no me acuerdo ya estaba montado oye y regresé de la gira oiga pues ya fui a la gira este tenga me sobró esto ya lleno honrado ahorita si me dan cinco mil pesos ya se acabaron o sea en ese momento oiga me sobraron dos mil quinientos no viejo quédeselos quédeselos y con madre y tenga esto para que se chingue una guachila ahorita ay bien perro y luego oiga no pues este te vamos a avisar si te hablamos pues ya vemos y si no este pues muchas gracias hasta ahí quedó así que espera las noticias o a ver qué pasa y ya y una vez un día como a las diez de la mañana y siempre me hablaba Jesús como qué onda morro qué onda viejo qué onda así y esa vez que me marca yo he dormidísimo qué onda hijo cómo estás escucha la llamada diferente hijo dije bien papi no dije bien oiga que dice buenos días oye tienes chance de venir a la oficina para que cheques lo de tu contrato y puta madre a la verga se me vino todo el pinche casete de todo de todo todo lo que de cuando me trepea los camiones de cuando terminabas a las pinches seis de la mañana tocando la gente que no sabe cuando viajabas en el autobús en el en la cuando pasaste el partido cuando venía a Estados Unidos en una splinter que se te llene todo el casete dices no mames vale la pena toda esta mamada la verga te emocionas te emocionas güey porque es algo que que luchaste un verga un paso de tiempo y de repente te llega la oportunidad y bueno o sea también la cagas porque le he cagado el señor sabe no le he cagado muchas veces porque no te cae el 20 tan fácil de repente llegas y recibes la llamada es la puta llamada que estuviste esperando siempre o sea por lo que trabajaste por lo que todo ese pedo y pues ahorita que te queda pues ya estás aquí o sea es que es muy difícil a mí me costó mucho hacerme la idea de que ya estabas dentro de la banda dentro de una gran empresa y sea como sea y se diga lo que se diga pero te tomaron en cuenta de 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 y 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 cuando conoces a los compañeros me tocó trabajar con el flaco también pues siempre queriendo aprender aquí y allá no pero pues obviamente cometes errores he cometido muchos errores aquí en la empresa eh pedido disculpas también porque no te cae el 20 porque porque eres morro y se te llega lo desmadroso y y luego ganas de repente pues ganas dinero que no ganabas pues te equivocas como cualquier persona y y y pero créanme que que si valió la pena y todavía me queda buen tiempo aquí yo creo que dijo dijo Tomás se va a ir media banda y todo bueno pues esa fue mi historia espero que que les haya gustado que les guste de 15 minutos muy emotivo ya se acabó Brayton muchas gracias muchas gracias no a mí me invitaron estaba en la sala de mi casa y oye Brayton me entró una llamada puede echar una madura ahorita una madura salimos mañana oh pues si me muevo en 3 horas aquí en Florida ah si me muevo me jalo y así no se crea qué manchito esta madre wey esta fue mi historia ah no es cierto no por lo que te pasaste de verga una madura hijo no mames Brayton esa mamada qué wey estábamos todos así wey es serio es serio es más malo que mi chiste es serio yo me inspiro no pues resulta que fue un empezado no me acuerdo que el Virre nos andaba cagando no yo no sabía saludos al compa Virre y toda gordo manda un beso en el 2020 fue un septiembre 9 me acuerdo 9 de septiembre yo estaba bien a gusto dormido como a las 8 de la mañana me entra una llamada de un camarada de Mazatlán hijo de Marco Figueroa en aquel entonces tocaba yo andaba en una banda ahí de Mazatlán y andábamos juntos y él tocaba la trompeta y hizo el pedo bravo 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 entonces entonces pasó que me dijo oiga no pues así así me habló para para pedirme videos o sea que que se iba a abrir un casting y que esto no pues simona y le mandé los videos eso pasó ya como a los como a los 5 días me vuelve a marcar oiga me están comentando que si tiene pasaporte que si tiene pasaporte yo lo acabo de renovar como en marzo de ese año por otros 3 años no pues si aquí lo tengo yo estaba en la playa me acuerdo que estaba comiendo no pues así pasó y pasaron que unos 20 días ya no supe nada ya no me habló ni nada y yo entre mí decía no pues ya valió ya valió madre ya no me hablaron la chingada y después no que 20 días como un mes y unos 10 días yo digo un mes 10 días los conté no como al mes me marco ¿eh? como unas 4 y horas y media me marcó oiga yo estaba haciendo un partido de México en aquel entonces me acaban de marcar me acaban de pedir su número a la oficina pongo a setrucha pinga su madre dije y este y si como a las 2 horas me marcaron y ya bueno quien habla era Martín Castro oiga pues que vimos sus videos y que nos interesó como toque y la chingada y ¿en dónde estaba usted? no pues yo soy de Tepilla aquí ando ahorita no pues este ¿cuál es su disposición de venir a hacer el cast? no pues a la hora que quiera déjese venir mañana a las 11 de la mañana aquí lo espero no pues ya yo voy en chinga en el carro yo todo emocionado y todo con la ilusión de entrar y si llegué a la oficina me pasaron y yo yo con la iba pues con mi tuba y estaba Martín Castro el Yacy y un camarógrafo pues no me acuerdo como se llama pero me estaban grabando y ya empezaron a hacer pues el casting me pusieron una entrevista una entrevista primero y ya después me pusieron a tocar y todo y pues la clásica no pues me tocas muy bien pero te hablamos y yo dije no pues a ver qué sale si me hablan bueno y si no y él ya así no por lo pronto ya habías gastado gasolina y la verdad ya habías gastado pero pues no le haces y él ya así no oiga de dónde viene no pues de tepí en qué se vino en el carro no pues ahí le van para los gastos y ya no oiga como creí yo así no como creí así está bien pues así así pasó y al último así los agarré bueno pues al huevo no mames somos músicos somos músicos no mames oiga oiga ándale pues terco déme otro mal déme para comida no hay chance de que me iban a comer aquí los arcos no pues ya no pues el Martín Castro me dijo no toca muy bien la neta estás muy chavo pero vamos a checar más vamos a seguir viendo y te hablamos ahí tenemos tu número pero una palabra que dijo que me dejó como más pa allá que pa acá bueno más pa acá que pa allá o sea más pa acá de la banda pues entonces no te dejo hablar wey pa acá de pa allá o pa acá de pa acá hasta allá este que me dijo no yo estoy seguro de que te voy a volver a ver aquí ¿quién te dijo? Martín Marco Martín y ya no pues pásale con Marco aquí al cuartito no y así pasó y eso fue como en octubre pasó todo octubre pasó todo noviembre diciembre y me acuerdo un 23 de diciembre yo estaba haciendo compras para navidad ahí en el centro y estaba una tienda y la chingada y me entró una llamada desconocida bueno yo contesté Irma a Mónaca con Brighton no pues oiga pues hablamos de parte de la de la oficina de banda el recodo inga tu madre dije para decirle que no valió verga oiga no pues entonces este no aquí pues para saludarlo que pase feliz navidad no pues total y ya este me dijeron no pues para felicitarlo oiga ya está ya está dentro de banda los recoditos y que se tiene que reportar el día 2 de enero para ensayar y pues yo para las visas no pues yo me acuerdo me salí de la tienda y estaba agarrando unos pantalones y este me salí de la tienda y se me salieron las lágrimas de la emoción me senté y le marqué a mi jefa ah qué pasó adivina de dónde me marcaron de dónde de coppel hija que si hay mero qué pedo no pues me marcaron de allá me hablaron de burro de crédito ahorita voy a la casa oiga hasta el tronco en burro no hija estaba justo de llevar el rifle de coppel no hijo no déjate no 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 deje todo y no pues y así fue cuando ya cuando el 2 el 2 de enero ya me reporté el ensayo ensayamos fuimos para las visas y todo todo el pedo cuando fue en marzo fue la primera gira de cuando fuimos para florida fue mi primera chamba en florida en orlando febrero por ahí y pues esta fue mi amena historia ya habíamos pasado la pandemia apenita cuando cuando me tocó entrar sí ya tomaron aquí ya 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 dice ya como fue para ya bueno esto ya lo tratamos como fue para ti entra la banda ya viene todo eso también como se dio la oportunidad de entrar a la banda y la última cuánto te tomó adaptarte a a tu nuevo ambiente y cómo te va no pues todavía no me adapto pero no la neta que los plebes en general son buena onda este pues desde que llegué yo los primeros días pues como es normal uno timidón acá como que no habla mucho pero pero rápidamente se acopla uno al ambiente aquí de trabajo pues hablando arriba del escenario y tanto abajo del escenario es otro rollo la neta bueno bueno yo ya lo dije pues cuando llegas a una agrupación pues yo creo que cada agrupación tiene su su llevadera su forma de ser su esto y lo otro y yo veía que se llevaban con madre pues ya aquí la llevadera está en cabrón la neta pero yo veía que los güeyes hay lugares peores me han dicho los güeyes el birria hasta el flaco con el morro pues o sea está curado pues yo yo con el birria me reía un chingo y yo pienso que el birria fue de las primeras personas que de las que me dio consejos aquí en la agrupación porque en mi entrada toda la gente mucha gente pensaba que yo venía como que sacar el flaco pues y no fue así pero pero ese fue lo difícil ¿no? yo creo que varios de aquí los players como que también estaban como que qué pedo le chingada y el birria dice güey échale ganas güey yo sé que yo sé que tú vas a ver un madrazo güey échale ganas si estás aquí es por algo la chingada el birria fue el del que casi casi me agarraba la mano para treparme el pinche avión ven pendejo aquí léela ya tienes que fijar aquí la puerta la sala todo el cotorreo el boleto aquí dice esto y esto y tienes que llenar esto y esto el birria me ayudó me ayudó un chingo todo ese rollo y este y aquí poco a poquito la llevadera pues yo también ya me volví encarrilludo de la chingada y este y ahorita yo creo que me llevo bien con todos pero si al principio pues yo digo que cada banda cada empresa cada trabajo tiene su forma de llevarse su carrilla sus momentos serios y todo eso pero siempre yo creo que aquí en esta banda siempre ha sido como que con muy buena vibra siempre ha sido muy profesional al momento de jugar y de echar carrilla echamos carrilla y jugamos aquí en el escenario digo aquí aquí en el autobús pero arriba del escenario todos se portan bien profesionales que es de las cuestiones más importantes por las que por las que esta banda ha sobresalido y sigue todavía en el gusto de la gente por ejemplo aquí tengo un lado de Chiqui Chiqui Oroni es de los también desde la segunda generación y yo quisiera que le pusieran atención a los conciertos como anda con chingo de actitud que a veces uno anda con traes problemas en tu casa traes este la copia el baritón buro de crédito buro de crédito cansado por los viajes simplemente venimos ahorita de regreso para Mazatlán de Denver son 34 35 horas más o menos solamente fuimos a trabajar porque había muchas agrupaciones y el tiempo estuvo reducido 50 minutos entonces llegas cansado y todo eso pero la actitud siempre arriba del escenario y siempre abajo del escenario de que wey échale ganas échale chingadas esto y otro y la gente lo disfruta la gente no sabe ese pedo pero tenemos que comentarlo para que se den cuenta que que está cabrón o sea no está pelada aquí también ¿verdad Baitón? hey wey los pantalones que pedo no me quedaron wey los dejó el y que como te adaptaste al ambiente de la banda y como te va ay me toca a mí pues al principio si fue como que adaptarme con compañeros que a lo mejor no conocía sinceramente si fue difícil en el 2001 pero ya después conforme va pasando el tiempo yo creo que a lo mejor vas arropando a los que van llegando ¿no? y gracias Chichis por las palabras que me diste aquí te veo el 50 no de verdad pero siempre trato de dejar todo atrás y si tengo problemas o no me subo al escenario yo a disfrutar siempre lo que hago sinceramente me va muy bien con todos mis compañeros me las dio muy bien con el señor Marco Figueroa que es el director musical ¿cuál figura mejor? el señor Marco Figueroa que es el director musical y con todos también yo creo que existe un respeto entre mí entre ellos también entonces fue el que te puse la primera vacuna de COVID sí todavía no vacunaban antes de que existiera el virus y esta jeringa y esta jeringa tan grande entonces más o menos es el chiqui que lo agarro con tanto cariño esa madre pero la verdad que me siento muy bien con mis compañeros con los nuevos con los que ya tenemos tiempo también y bueno esperemos que siga esta vibra que siga esta amistad y sobre todo pues más que nada el compañerismo aquí arriba ¿tiene chorro el chinchis? ¿va al baño? nos quedamos con el señor Marco Figueroa yo le voy a hacer la palabra del señor Horacio para ti que es creo que es 2007 así es oiga pues la verdad para mí fue algo complicado porque anteriormente estar en mandas recuaditos le había tocado estar más en mandas locales no era tanto de salir que 15 días un mes así y fue lo más difícil para mí porque sale uno empieza a extrañar la casa la familia y así pero yo aquí como compañeros con Marco Figueroa como el compa Cristian acá que tengan la confianza y ya te van platicando no mira qué hay que decir para que para que no resientas tanto el estar lejos de la casa pues y hasta el día de hoy pues es hora que con los nuevos integrantes como que es el último el compa Brighton también pues ya nos estamos llevando muy bien pues yo también sirvo para para dar consejos ahora a los que van entrando a la ya no ingreso a la banda así es no le da la pregunta que cómo se adaptó al ambiente aquí y cómo le va a la agrupación sí cómo se adaptó bueno más bien yo sé a los demás más bien todo se adaptaron sí así es la cosa así que ellos se adaptan a lo que ya está hecho pues y de alguna manera pues ya tenemos tantos años pues organizando más que nada organizando todo lo que es musicalmente y pues cómo llevarnos aquí dentro de la de 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 esta de esta agrupación terminan pues acoplándose todos a lo que ya está hecho pues ya lo hemos formado por tantos años se vuelve a ver de la primera generación yo creo que la primera generación fue fue bonita y acoplarse con toda la bola de jóvenes pues estaba bien chido porque pues ahí nos podíamos llevarnos pateábamos nos hacíamos un chingo de maldades estaba bien chicona de hecho deberían de hacer un podcast con todos aquellos viejos para que los veas para que vean las curas que había con toda la bola de esos y esta segunda generación pues ya no ya me toca otra cosa pues en otro cargo donde donde ya no le puedo picar el culo al piche Rafa o darle un sape al Brighton pues ya no es lo mismo y darle tal con el cabello ahí cuando esté dormido o sea ya es otra cosa pues entonces eh ha sido bonito cada etapa porque no ha querido un profe apueta el cuartito no me ha tocado pero ahorita lo checamos este es uno de las bandas aunque lo diga yo juro que que no me no este ay se me fue una palabra pero esta agrupación es una hay gente que ha venido aquí a ayudarnos a veces o hay gente que ha estado aquí y se ha ido a otras agrupaciones y la verdad se van con un buen sabor de boca la gente dice que esta agrupación es otro pedo la llegadera aquí es otro rollo porque porque si podemos llevarnos pero siempre hay un respeto dentro de todo y ya sea arriba del escenario o aquí y este y pues ahí ahí queda la la el dicho para la gente que que quiere entrar después a más de recorridos aquí está esperemos que no haya vacantes pronto no 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 si va a haber no 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 antes de terminar el podcast nos faltó una pregunta que era no que era donde le escuchaste tu de los italianos antes del carro cuando hiciste a la banda ah bueno donde le había escuchado ese breve ese breve no pues fue cuando andaba esperando y en pedo a madres no si de verdad ahí está el comercial pero es que en realidad si fue así pues y luego viene mi último deseo y si yo estaba en la casa pues salía de la de la escuela y este y ahí los canales de televisión porque antes digo si sinceramente ha bajado mucho esa cuestión de de ver los videos por la televisión pero antes si era como que el lo top pues era lo más perro salir de los canales y ahí fue cuando yo vi a los recoditos y sinceramente pues dije bueno yo me veía desde entonces ya de una banda grande hubo un artista no sé en dónde pues yo me veía famoso y pues bueno quien dijera que aquí ando por cierto tengo una foto donde tocamos en Monterrey una banda en la que andaba y fue recoditos ahí al parque España no parque fundidora algo así y tengo la foto de hecho ya la gente yo creo que ya la ha visto con el flaco y con Samuel no andabas tú con loco mía porque sabes como loco mía y luego después del tiempo ya me tomo una foto con Samuel y con el flaco pues ya con el traje lo recodito que me quedaba para la verga el traje porque no me midieron bien pero ahí andaba ahí andaba fíjense que yo me enteré de recoditos porque los muchachos que estudian en el sindicato de músicos ahí con mi abuelo el Ramón precisamente que es ahora el dueño del Estudio 21 lo escuchaban los hermanos estaban en el lienzo charro se presentaban mucho en el lienzo charro y llenaban los recoditos en ese entonces el lienzo charro en Mazatlán ya no hacen baile pero atascaba y decía el Ramón siempre llegaba y decía no hombre vieras el chobuzazo que traen dice todo el Ramón llegaba yo me acuerdo muy presente que eso decía Ramón del Estudio 21 decía un chobuzazo que trae el cantante estaba el Chayo en ese entonces ya hombre el Chayo por todo el escenario corre todos los muchachos entonces me quedé con esa onda y siempre te queda como que esa onda de que tú querer cuando a lo mejor pisas un escenario querer hacer lo mismo pues entonces eso me quedó muy grabado a mí y así fue como escuché los recoditos de las presentaciones en el lienzo charro que atascaban llenaban y era una banda siempre de mucha energía juventud y en ese entonces andaban súper fuertes alegría y amor melodía de amor yo como cuando me enteré de recoditos yo los vi en sabadazo en un programa comprando dos camisas no pues yo pues para los que los que no saben pues yo estoy morrillo estoy morrillo y me enteré yo que como en el 2013 2000 sí más o menos lo salieron en sabadazo y yo estaba viendo la tele yo estaba en la secundaria pero en primer secundario o en sexto no me acuerdo y pasaron los recoditos el sabadazo pues me tocaron ahí y dije ay no manches qué chido y las canciones y así fue cuando donde me enteré pues de recoditos y de ahí para acá entró un compa un amigo de allá de Nayarit también el compa Birrias y pues también empecé a estar más al pendiente de la banda escuchaba los temas y me empezaba a gustar y me gustó todas las canciones que sacaban y todo el show que traían y todo y pues así fue cuando me hice fan y me declaro fan todavía chula yo cuando me enteré de recoditos tenía como 15 años tenía iba en el carro con mi padre y con un tío también y en eso ponen un disco y no se olvida la canción porque era se me tocó se me tocó se me tocó no recuerdo el nombre del disco y ya siguieron las canciones no eso es el nombre del disco pero si recuerdo bien la canción se me tocó y desde ahí para adelante empecé a escuchar la banda y dije que buenas cumbias y las canciones que grababan desde entonces y como ya era músico en ese entonces ya di para adelante a ver si algún día ojalá llegar a a ver la banda en vivo o a lo mejor llegar a pertenecer a la banda de recoditos y pues gracias a Dios más adelante ha sido la oportunidad y pues aquí seguimos todavía es todo en comparación después de 15 años más todavía que chula no pues Marco Figueroa de la agrupación no le hagas la pregunta ¿qué? ¿dónde escucharte? ¿ya? 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 bueno yo no escuché no es muy bien fácil la neta es que ahí está nos nos le diríamos un montón para pues que ya los escuchó cuando usted los formó no, no, sí pero 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 ahí está lo chido porque o sea primero ya los ensayos cuando ya se formó la banda pero hay una neta también padre cuando nosotros empezamos cuando quisimos ir a grabar un disco ya estaba Pancho aquí pero no teníamos cómo ir a grabar pues no teníamos música en radio ni nada entonces juntamos dinero nos prestó dinero los papás de nosotros y no se me olvida porque agarramos un camión pasajero así que vamos para Culiacán y nos fuimos toda la banda echamos todo tambora y todo entonces me acuerdo que íbamos al al estudio de Pepe Cabrera ahí en Culiacán y recuerdo que nos no traíamos para los taxis sino llevaban hasta la central entonces nos bajamos en el periférico me acuerdo increíble que caminamos como 4 o 5 cuadros con todo imagínate la tumba la tumba las tamboras imagínate las combas todo es del mar pero íbamos con una ilusión bien perrona de ir a grabar el primer ¿cuál fue el primer disco? el primer disco a bailar de caballito y ahí fue el que lo grabamos y empezamos a grabar ahí dormíamos en el estudio o sea se acababa la grabación venga todos para el caballo el papi venga todos venga todos hola re caballito bueno después de esta interrupción antes de ser vilmente interrumpidos y ya de repente que empezamos a grabar se acababa como a las 2 de la mañana la grabación y ahí dormíamos todos donde grababa uno ahí nos quedábamos tirados ahí a dormir y a las 10 de la mañana otra vez empezábamos así fue una semana y el señor Pepe Cabrera pues como vio que eran puros morros creyó en el en el concepto en todo el proyecto y él hizo una marca una marca de disco para el disco y todo eso y fue la primera compañía que tuvimos ellos fueron los que nos nos sacaron el primero y ahí fue donde escuchamos por primera vez a banda Recoditos en el primer cassette donde salió a bailar de caballito a bailar de caballito todos venimos igual pasamos por muchas cosas ¿verdad? este episodio desde el podcast del podcast desde el bus del podcast Dijerle Chocos desde el bus Chichi está ahí que tiene que decir algo yo creo que yo creo que todos los podcasts tienen algo muy interesante ¿no? que a la gente le puede gustar tanto algo chusco como algo que deje un aprendizaje o algo así yo creo que eso está muy si quieres dame otra patada yo creo que este podcast le puede gustar o interesar a mucha gente sobre todo a los músicos a la gente que va aprendiendo como cuando dice Marco que él empezó que no le gustaba esto y lo otro hay gente que está aquí por error tal vez porque la vida te llevó para allá no sé pero se pueden lograr muchas cosas muy chingonas dentro de una agrupación que ya tiene un renombre o que la gente que está buscando oportunidades pues bueno hay muchas maneras de ya ahorita las redes sociales te ayudan un chingo ya ahorita las redes sociales ya te ayudan porque antes era como que nada más de hablada no me imagino como que ya que es un morro así así pero ahorita subes un video y se hace viral y alguien te agarra porque te agarra entonces esto fue el podcast del día de hoy muchas gracias muchas gracias a toda la gente que nos acompañó en este podcast y pues en este podcast y pues sigan echando muchas ganas a todos los plebes la tabla musicada los sueños si se cumplen y está comprobado si saben de alguien que venda pantalones por favor se han ganado mucho para el playton y a la gente que se quedó hasta el último en este podcast como dice el podcast pues comparta comparte este video síganlo compartiendo y si les gustó ahí en sus comentarios díganos si quieren que más integrantes de la banda comenten su historia cómo llegaron la banda recoliditos o díganos de qué quieres se trata el podcast nuevo y nosotros con mucho gusto empezamos a hacerle más podcast podcast ok agradecer a toda la gente que nos miró aquí en el podcast y también agradecer al podcast también agradecer al club de fans a toda la gente que nos sigue desde el principio de recoliditos y también a la gente nueva que empiece a seguir la banda saludos para todos ellos y un fuerte abrazo para todos buenísimo yo lo bendiga estamos pendientes con más podcast tenemos raza desde el bus con la banda los recoliditos vamos a rua ayayay